Violencia en Rosario, el PJ de Santa Fe repudió oportunismo de algunos dirigentes de la oposición. En Santa Fe, el Consejo Ejecutivo Provincial del Partido Justicialista expresó la firme necesidad de entablar un diálogo franco para lograr los consensos y acuerdos que brinden las soluciones que los ciudadanos demandan. Al mismo tiempo expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia de la ciudad de Rosario. A través de un documento, el PJ de Santa Fe repudió además las declaraciones y actitudes de algunos dirigentes de la oposición que, motivados en el oportunismo, hacen uso de esta tragedia con fines meramente electoralistas. El PJ sostuvo la necesidad de un diálogo franco entre todas las instituciones, fuerzas políticas y los tres poderes del Estado en todos sus niveles para continuar trabajando y profundizando los consensos y para avanzar en acuerdos de corto, mediano y largo plazo que brinden las soluciones que los santafesinos demandan. La situación de la inseguridad, sumada en gran parte al desarrollo de una economía ligada al narcotráfico y la ilegalidad. No es nueva, se transformó en estructural y se consolidó en los últimos 15 años, añade el texto. El PJ ratificó así su compromiso para continuar siendo una garantía para un marco de acuerdo de trabajo mancomunado y en seguir luchando contra el flagelo que sacude a cada vecina y vecino. El documento consideró que la espectacularización y las puestas en escena degradan el debate. Deslegítiman las instituciones, dificultan la búsqueda de los consensos básicos. Diluyen las responsabilidades históricas y desprestigian a nuestra querida ciudad de Rosario. Lo que resulta tan funcional al delito como los silencios cómplices. Lo que se lee ahora.